Hace cinco meses el mundo para nuestra colega y corresponsal de Noticiero Univision, Vilma Tarazona, cambió para siempre cuando su hijo Oliver, de tan solo 12 años de edad, comenzó a padecer un repentino y fuerte dolor de cabeza, comenzando así lo que ella y su esposo Simón describen como la peor experiencia de sus vidas. La pasión de Oliver era el fútbol. Eso lo hacía vibrar, era esa su vida, esa era su ilusión, para eso vivía, para eso se sacrificaba. Oliver estaba en la plenitud de sus 12 años, estaba como en la cima de una montaña altísima, había escalado mucho y estaba mirando hacia arriba. Había terminado su primer año de escuela media, sexto grado, le había ido bien. El lunes 8 de junio era el primer día ya de vacaciones de Oliver y de Edward. Ese lunes Oliver empezó con dolor de cabeza, sin embargo la doctora le hizo la prueba de sangre, dijo, ¿y las plaquetas están bajitas? Me dijo, están en 24 mil, le dije, ¿cuánto es lo normal? Me dijo, 150 mil. Llegamos a urgencias, le toman otra prueba de sangre y las plaquetas ya habían bajado a 22 mil. Entonces ya la pediatra dijo, él se tiene que quedar en el hospital. Cuando le asignan el cuarto, yo subo con Oliver a un tercer piso y cuando yo veo ese letrero ahí en el hospital que dice trasplante de médula ósea, oncología, casi me muero. Y entré en pánico otra vez, entonces me puse a llorar y le dije a una enfermera, le dije, dígame por qué subieron a Oliver al departamento de oncología y donde dice trasplante de médula ósea, le dije, ¿es que mi hijo tiene cáncer o qué? Ay, Dios mío, el infierno empezó ahí para nosotros, o sea, hacíamos cosas, como las horas de terror. Yo digo que es como si nos hubieran metido en un infierno y nos empezaran a quemar vivos. En 36 horas, o sea, nosotros entramos con Oliver caminando, yo me acuerdo que yo parqué el carro ahí, lo abracé, subimos caminando y salir del hospital, yo decía, yo llegué con Oliver y nos vamos sin él. Este domingo en una especial de aquí y ahora, Vilma nos cuenta en sus propias palabras la historia más desgarradora de su vida, cómo perdió a su hijo en tan solo 36 horas.